Y ansioso me preguntabas, que si mi amor era puro, como el que vos me brindabas. ¿Querés disfrutar de la mejor gastronomía en Buenos Aires? No podés dejar de visitar Salteñería La Paseña. Platos típicos, la mejor atención, con la magia y el sabor de la cocina de Bolivia. Delicias como sopa de maní, chairo, fricassé, chicharrón, silpancho, picante de pollo, falso conejo y la especialidad de la casa, la auténtica Salteña Boliviana. Visítanos de miércoles a domingos, inclusive feriados, de 9.30 a 20 horas en Deanfunes 542, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para hacer tu pedido o reservar tu lugar, comunícate al 1150-44403. Salteñería La Paseña, un lugar donde comer es un placer. Llega, Ñaupacunan, lo de antes y lo de ahora. Desde Rosario de Santa Fe, un dúo que hará historia. La música tradicional y una mirada urbana. Por el monte de Santiago, me dio en los algarrovales, yo encontré esta chacarera pa'l tiempo de los carnavales. Búscalos en las redes, artistas de Tupac Music, www.tupacmusic.com.ar o comunícate al 1153-176973. La suerte mía, el primer álbum solista del célebre cantautor argentino, Jorge Giuriano. Grandes músicos invitados, la guitarra y la voz de un artista que recorrió el mundo, Jorge Giuriano. Y nadie, nadie responde a mi voz. Próximamente, en plataformas digitales. Vivo soñando con vos, cantando bajo la lluvia. Una producción de Tupac Music, www.tupacmusic.com.ar. Arte en movimiento. Sueño con vos, hago lo que puedo. Yerba Mate Secadero, donde nace buen mate. Yerba Mate Secadero, Ruta Provincial Nº 25IS, Zona Industrial. Comandante Andresito Misiones. Teléfono 037-57-497-888 y 497-498. Lo que nace buen mate. Este sábado a las 20 horas, en Por Siempre Cosquín, llegan Los Nocheros. Una luna entre los dos, una copla y un gener. El grupo salteño que cambió la mirada de la música folclórica en Argentina. Por Siempre Cosquín, con la conducción de Luis Guilliano. Por Radio Tupac Webcast, www.radiotupac.com.ar. Una radio que avanza. En julio, Radio Tupac Webcast es Cuyo. Cuyanías. Toda la radio apoyando a Cuyo. Un mes dedicado a difundir la cultura cuyana, su historia, sus protagonistas, música y danza. En julio, Radio Tupac Webcast es Cuyo. Cuyo, Radio Tupac Webcast es Cuyo, Radio Tupac Webcast es Cuyo. En julio, Radio Tupac Webcast es Cuyo. Porque saben muy bien que cada noche tan solo pretende cerrar las heridas Y así solita como ha llegado se irá después Llega la fiesta en mi pago, envuelta en la rama del viejo parral Hola, hola, muy buenas tardes Un viernes más aquí en Todos Volclores Nacional e Internacional Hoy un viernes especial, 3 de julio, día del locutor nacional Yo quiero hacer llegar mi saludo a todos los locutores Aquellos que han estudiado, pero también a aquellos que no han estudiado Hoy leí en Facebook algo sin título Yo hace muchos años que estoy y que estoy en este tema, ¿no? Haciendo locución Porque nosotros no sé si tenemos un día del conductor Buenas tardes Omar Careaga, le voy a saludar porque no le saludé Hola, Genia, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Sí, un gustazo, genial ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Bueno, me alegro Yo les quería nada más mandar el saludito a todos Y el saludo vaya para todos en realidad Necesito, tenemos visitas hoy, tenemos unas cuantas visitas Ya tenemos a alguien esperando ahí Pero tengo que mandar unos saludos que son muy importantes Veo que yo a veces no puedo leer todos los saludos en Facebook Porque se van corriendo Entonces, vaya un saludo primero para Patricia y Cristina Cristanchi Quien ella me ha contactado con todos los artistas que van a estar hoy en el programa Segundo, un saludo muy especial para Adrián Juárez Que es seguidor del programa Y que nos escucha desde La Rioja Luego, al grupo Cultivando lo Nuestro Y también al grupo Los Sin Casa de Formosa Bien, y quiero mandar un cariño enorme a Patricia Mayolino Artista plástica que hoy me ha hecho llegar Mire que lindo, no sé si se ven, acá están Bueno, nosotros sabe que le damos una mano a todas, todos los amigos Patricia es artista plástica y está como todos Estamos tratando de reinventarnos y hacer cosas diferentes Llegaron los cubrebocas con sus, acá estamos Bueno, un abrazo grandote para ella, muchos éxitos Yo le voy a seguir compartiendo esto del tapacocas Todos los saludos ya los tengo Así que, si ustedes quieren, ya que lo tenemos ahí, los estoy viendo A Daniel y a Rocío, empezamos la nota ¿Le parece? Hola, hola Rocío, Daniel Hola, amiga Mirta, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué bonita! Rocío, la princesita Tarragocera Es así, lo dije bien porque estoy... Hoy estoy con el día así medio como... Hoy es viernes Dice que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Así dice Bueno, tengo acá un montón de cositas Ella es muy jovencita, tiene 16 años Y nos va a contar de su carrera En realidad, yo prefiero que ella lo cuente Es una genia, además está preparada con el instrumento Y con su papá que la acompaña Así es Sí, en principio ¿Cómo están pasando esta cuarentena ustedes allá? Y tranquilo, la verdad que tranquilo Nosotros tratamos de sobrellevar todos los días practicando Aprovechamos y practicamos Así es Aprovechamos para mejorar algunas cositas Y yo con mi colegio que tengo, que estoy estudiando también Y le metemos pato también a esto Así que ahí vamos sobrellevando Hay como mucha tarea, ¿no? Hay más que cuando van al colegio Tengo entendido Sí, la verdad que sí Bueno, hay que tener paciencia No nos queda otra Bueno, yo quería preguntarte ¿Desde cuándo vos estás en esto de la música? ¿Desde cuándo tocas? Verdaderamente yo estuve viendo y escuchando unos videítos Y sí, vi los videos últimos Los que están ahora en cuarentena Pero también hay algunos para atrás Muy buenos, muy besos ¿De qué edad comenzaste? La verdad que sí Y yo comencé a tocar desde los 11 años Gracias a mi papá Que un día me dijo ¿Querés tocar? Yo te ayudo Practicamos juntos Y bueno Y de ahí en adelante Fui aprendiendo gracias a Dios Y gracias a mi papá Que me ayudó Me dio una mano Muy rápido Aprendía muy rápido Entonces pudimos Ponerle que a los dos meses Empezamos a ir a un profesor Antes vivíamos en Buenos Aires Y ahí nos íbamos a estudiar Con el profesor Orlando Díaz Bueno, muy bien Qué lindo Así que empezaste A los 11 hace 5 años O sea que Así es En realidad En este poquito tiempo Yo lo que escuché Es maravilloso Aparte te veía en un video Que estabas tocando Y además bailando Es que maravilla Poder hacer las dos cosas juntas ¿No? La verdad que sí La verdad que sí Es lindo poder compartir Con la gente De esa manera Y darle alegría Que pueda disfrutar Así bailando conmigo Sacándose una foto Y esas cosas La verdad que una alegría Es muy inmensa para todos nosotros Sí, maravillosa Estaba ella en el medio Y bueno Después la vamos a ver el videíto Estaba preparado en la playlist Pero bueno Como están también preparados Con los instrumentos Vamos a tratar de que Escuchar algo Porque a Patricia Seguramente ha hecho Algún Algún video grupal Y estarán esperando Escucharlos Decinos Contanos de dónde Contarles a los oyentes Porque yo ya lo sé De dónde nos están Ustedes hablando ahora Nosotros Estamos conectados Con ustedes Desde Clorinda Formosa Muy bien Que es bastante Bastante lejos De la capital federal Estuvieron en Buenos Aires Me dijiste ¿Verdad? Estuvieron por acá Sí Muy bien ¿Te gustó? Nosotros Vivíamos allá Ah Mira vos Vivían acá ¿Cuánto tiempo? ¿Naciste acá o naciste allá? No Nací acá Nací acá en Clorinda Formosa Y a los 10 10, 9 años Más o menos Nos fuimos a vivir a Buenos Aires Por el trabajo de mi papá Le dieron el paso para allá Y allá vivimos 5 años Y ponele que hace 5 o 4 años Volvimos Bien ¿Y te gustó Buenos Aires? Sí La verdad que sí Es hermoso Buenos Aires Teníamos nuestra casa Allá vivíamos con nuestra abuela También Y la verdad que sí Me encantaba estar allá Todo el tiempo que estuvimos allá Hice muchos amigos Amigos músicos también Colegas por ahí Conocí a mucha gente Y también fuimos Cuando volvimos para acá Volvimos a ir Y nos hicimos Nos fuimos a festivales Y esas cosas Nos hicimos muchos más amigos Y así Bueno Muy bien Muy bien ¿No? El cambio No voy a preguntar ¿Qué está más? Porque Quizás no me lo puedas decir No sé Uno generalmente Tiene un lugar en el mundo ¿No? Y yo nací acá En Buenos Aires Pero siempre digo Que mi lugar en el mundo No es acá Es en Córdoba Porque amo Córdoba Mi mamá es cordobesa Y bueno Amo Córdoba Hay una localidad de Córdoba Que la amo Entonces mi lugar en el mundo Está allá Aunque me gusta Buenos Aires Estoy en Buenos Aires Tengo mi familia Pero bueno Me gustaría muchísimo Estar en Córdoba Así que bueno No sé si te pasa lo mismo Si estás Y te gusta mucho Formosa Florinda Amo Amo a Florinda Amo a Florinda Y no lo dejaría Por nada del mundo La verdad Porque acá Es un lugar muy diferente Aparte de que Puedes salir a muchos lados Y conocer mucha gente Y queda Un poquito más cerquita Yo imagino Ser como más tranquilo Todo en las provincias Bueno Salvo alguna Porque Tenemos Las localidades Chiquitas Pero también La Córdoba capital Que es como estar en Buenos Aires ¿No es cierto? Entonces bueno Estos son lugares Muy Muy grandes Donde Se concurre tanta gente Que hay momentos Que uno dice Me quiero ir a un lugar chiquitito Y me imagino que debe ser muy lindo Donde están ustedes No conozco Ya estoy invitada Porque ya me invitaron Varios Incluso Patricia Tengo que conocer esa zona No la conozco Así que bueno En cualquier momento La conoceré Cuando nos dejen Cuando termine esta cuarentena Si Dios quiere Va a ganar en algún momento Pero bueno Tenemos que esperar Tener paciencia Tenemos que decir Por supuesto que sí Porque no llegué a decirlo Cada vez que empiezo el programa Les digo Cuídense Quédense en casa Bueno no llegué a decirlo Pero bueno Se cuidan Se quedan en casa Acá ahora Acá ahora en este momento Estamos con una cuarentena Estricta Hasta el 17 de julio No creo que ustedes Estén igual No lo sé No leí estos días No leí anoche Estuve con otro trabajo Todos estamos tratando De reinventarnos Entonces hago un montón Un montón de cosas Bueno Contame Estuviste por algunos festivales También ¿Verdad? Sí Estuve en uno Unos cuantos La verdad Estuve en uno En Paraguay Estuve acá en Formosa También en la fiesta nacional De la Corvina Estuve en La fiesta nacional De San Luis También En Corrientes Capital Gracias a un concurso Ganamos Ganamos Y podemos participar Del gran festival ¿Verdad? Y la verdad que Bastantes Festivales Ya Ya estuvimos En Corrientes Estuvimos en Goya Corrientes También en un festival Muy hermoso La verdad Que nos recibieron Súper bien De 10 Y ahí además Si te cuento Todos La verdad Que Son un montón Porque los estoy leyendo Lo que pasa Que yo quería Que me los contaras vos Pero son un montón Acá están El de la Corvina En Herraduras Formosa El festival Aniversario De Comandante Fontana En el Festival Nacional del Chamamé Muy bien En este año En el 2020 ¿No? Sí En el Festival De la Polca Del Chamamé En Pilar Paraguay O sea Vas recorrido Y vas Vas recorriendo Mucho Seguramente Seguramente Ojalá que sea Así Sí Seguro Seguro Que sí Seguro Que va a ser así Bueno ¿A ustedes Les parece Les gustaría Hacer Yo les había pedido Aunque sea Medio tema ¿No? Porque Porque la gente Que está del otro lado Les gusta Escuchos ¿Qué te parece? Por supuesto Nosotros Estamos Estamos Practicando Y estamos Preparados Para hacer Nosotros Con gusto Lo que pida Bueno Dale Hacemos Que ahí está Patricia Te mando un beso No ve Está conectado Segurísimo Porque me lo ha dicho Pero no puedo ver Todos los mensajes A la vez Así que vamos Este tema Va dedicado a Patricia Cristanchi Que nos hizo el contacto Vamos Dale Y para todos Los futores También Que hoy es Su día Para vos También amiga Muy bien Gracias Bueno Vamos a hacer Tirador suplejo Vamos a ver Cómo sale Suena Así nos va Vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye, bye. Contame, ¿qué proyectos tenés, Rocío? Seguramente papá te ayuda con esto, ¿no es cierto? La verdad que sí. Es como mi manager en el que sobreteneba todo. Tenemos el proyecto de la grabación del tercer material discográfico en Corrientes Capital. No sé si le comentamos que ella había ganado el concurso de Chamamé 2.0 entre 183 participantes. Salió en el primer puesto y bueno, debido a eso fue que participó en el Festival Nacional del Chamamé 2020 en Corrientes Capital en el Amfiteatro Cocomarola. Así que tenemos ese proyecto de la grabación del último material que ya nosotros tenemos preparados los temas, pero a consecuencia de esta pandemia no podemos ir a grabar en Corrientes. Así que tenemos pendiente la grabación de ese material discográfico y también la grabación del videoclip profesional en un escenario natural. que ese era el premio que había ganado ella en el concurso de Chamamé 2.0. Muy bien, que eso es pendiente. Está bien, está pendiente. ¿Y el video dónde se realizaría? ¿En un ambiente natural? ¿Ahí en Formosa es? En Corrientes. En Corrientes. En Corrientes, porque no presté atención, perdón. Me fui, porque hay un saludo acá a Rocío Arellano y al padre de parte de Tami, desde Clorinda. Así que un abrazo. Sí, Tami, Tami Locke. Un gran saludo a la familia de Tami, que siempre veo que comparte nuestros videos, siempre está con nosotros ahí en el Facebook. Así que un gran saludo para toda la familia. Le demos un video que le vamos a mandar después a la amiga. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí le llegó el mensaje porque debe estar escuchando. Les quería comentar, seguramente hay un video grupal que es el que arma Patricia y que yo no puedo ver todos los saludos ahí, pero ahora en un ratito voy a mirar, o por ahí me puede ayudar Omar, los de acá, espérame, los de Facebook. Tengo un montón de gente, tengo muchísimos saludos acá. Jolie Aranda, espérame, ya voy contigo. Patricia Lina Cristanchi, Jolie Aranda, había alguien más, Lidia Correa. Bueno, ves que se me van corriendo, se me van corriendo. Hay un montón de gente conectada que está mirando. Ahí está Lidia Correa. Margarita Barreiro, perdón, se va Eliana Romero, Griselda Capazos. Hay mucha, pero mucha gente que está escuchando el programa, está escuchando. Qué bueno, una alegría, ¿no? Una alegría que la gente lo cierta, ¿no es cierto? Está muy, muy bueno. Sí, la verdad que sí, es una alegría inmensa porque cada vez que hacemos un vivo en el Facebook, tenemos 500, 600, 700, 800 personas mirando y, por supuesto, pidiendo temas, saludándonos. Nosotros también enviamos saludos a la gente y, bueno, cuando saben que vamos a hacer un vivo, ya se conectan todos y empezamos a compartir nuestra música literal. Este domingo también vamos a estar haciendo en vivo, así que invitamos a toda la gente que venga a vernos y, bueno, para poder complacerlos. Con los temas, con los pedidos. Muy bien, usted diga, ¿por dónde lo encuentran? En el Facebook, es un vivo de Facebook, ¿no? Sí, en el Facebook, como Rocío Arellano, la princesita Tarragosera. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿no se lo pierdan este domingo a qué hora? A las 21. A las 21. A las 21. Como hace frío, hacemos un poquito más temprano porque antiguamente hacíamos a las 22, pero hace mucho frío. Entonces, vamos a hacer a las 21, a las 21, así que empezamos y a partir de ahí ya la gente empieza a engancharse. Bueno, perfecto. Muy, muy bien. Y les podemos decir también que si se quieren suscribir al canal de YouTube, yo vi que tiene muchos suscriptores. Tiene muchos, ¿eh? Tiene como 27.000 y pico. Cuando la vi me llamó la atención porque dije, mirá cuántos suscriptores que tiene la princesita, ¿eh? Tiene un montón. Pero bueno, síganla en el canal de YouTube también, suscríbanse, escuchen su música. También como Rocío Arellano, la princesita Tarragosera. Perfecto. Nos escribe gente de todo el mundo, así que buenísimo. Qué lindo, porque tiene un carisma impresionante, ¿eh? Tiene mucho carisma. Así que yo te felicito. Voy a preguntar algo un poquito. Todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo para que haga otro tema, si quiere. Voy a preguntar. ¿Cuáles son sus sueños, tío? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué sueños tenés? Y mis sueños, mirá, tengo bastante. Bueno, primero que nada, yo seguir con la música, obviamente. Seguir aprendiendo, terminar mi colegio, más que nada, primero que nada, también. Y bueno, la verdad que a mí me encantaría seguir recorriendo muchos lugares más y conocer mucha gente más, hacer amigos, muchos amigos más. Sí, tenemos proyectos de ir al Brasil, también tenemos proyectos de ir a Europa. Así que vamos a ver qué sale. Muchísima gente ya nos habló para hacer una gira. Bueno, ahora se paró todo, como todos saben, se paró todo. Así que, bueno, vamos a tener que esperar a ver cómo, cuándo termina todo esto. Y a partir de ahí, ver otra vez los contactos para poder lograr algunas cosas, ¿no? Así que estamos en la dulce espera, como quien dice. Por supuesto, nosotros seguimos preparándonos musicalmente, profesionalmente, aprendiendo día a día acá con Rocío. Así que eso es lo importante, que estamos acá juntos. Somos tres que estamos juntos acá. Mi hijo también, el que toca el bajo, también está acá con nosotros y en la misma casa, digamos. Después tenemos al tío que está en Formosa Capital, a 120 kilómetros de acá, que bueno, por razones que todos saben, no puede estar a veces en los en vivo que hacemos, no puede estar con nosotros porque sabemos que no se puede viajar y por este motivo, ¿no? Así que nosotros, estando los tres acá, aprovechamos y le metemos práctica a full y poniéndonos a tono, como quien dice, para futuro trabajo, ¿no? Y para seguir mejorando cada día. Por supuesto, sí. Los he visto, vi en los últimos videos, están los tres. Y dije, es muy jovencito también. No sabía que era tu hermano. Qué lindo, ¿no? Todo en familia, ¿no? Es muy lindo. ¿Te gusta trabajar en familia? Sí, por supuesto. Para mí es una alegría inmensa poder trabajar con mi papá, con mi tío, con mi hermano, que también se llama Daniel Arellano. Ah, bueno. El mismo que el papá. Sí, muy bien. Yo creo que es importantísimo porque acá nosotros, estando en casa, nos levantábamos y practicamos. En cambio, cuando uno tiene gente de afuera, se complica muchísimo. Por eso es que tan rápido avanzamos en la música porque estamos siempre juntos, ¿no? Claro. Por supuesto, es así. Que también se llama Daniel Arellano. La pregunta es, cuando yo te dije si tenías algún sueño, era así. Aparte de viajar por el mundo y demás, si te gustaría estar en algún escenario en particular. ¿Algún escenario en particular? No sé. El escenario que nosotros quisimos llegar siempre fue al Festival Mayor del Chamamé, el que estábamos comentando hace un rato, que es el de Corrientes, ¿no? El Festival Nacional del Chamamé. Desde que empezamos, esa era nuestra meta, llegar a ese lugar. Y la verdad que estamos muy felices y muy contentos de poder haber llegado hasta ahí, ¿verdad? En tan poco tiempo, porque en muy poco tiempo llegamos a grandes festivales en todos los lugares donde recorrimos. Y eso fue, pero ese fue un sueño nuestro de poder pisar el escenario mayor del Chamamé. Y por suerte lo pudimos lograr. Muy bien. Y le felicito. Pero bueno. Bueno, Rocío y Daniel, ¿ustedes les parece, no sé, por ahí estarán esperando las personas? Que hagan otro pedacito de tema, si querés. Esto va a quedar grabado. Va a quedar grabado y después lo vamos a compartir, ¿no? Así que, un pedacito más para que las personas escuchen. Por supuesto. Bueno, dale. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Les quería contar que nosotros acá en Capital, yo por ejemplo, creo que muchas personas, estamos con muchos problemas de redes, de internet, ¿no es cierto? Porque es tanta la gente que está conectada estos días, porque la mayoría de las personas están trabajando desde casa, ¿no? Hacen teletrabajo. Entonces, a veces se cae internet y por ahí, bueno, estamos así. Yo hoy estaba, anoche estaba súper complicada, no podía entrar para ningún lado. Pero yo acá escuché muy bien lo de ustedes, calculo que el resto también. Así que bueno, Rocío, ¿querés mandar algún mensaje a los oyentes? Y la verdad que nada, quiero saludar a toda la gente que nos está escuchando. Quiero saludar seguramente que nos está escuchando mi amiga Margarita Barreiro también. Y saludar a todos los locutores. En su día. En su día. Así es. Mandarles un gran abrazo y espero que la estén pasando lindo. Muy bien. Y a decirles a todos que se cuiden, ¿verdad? Exactamente. Por supuesto que sí. Que se queden desde sus casitas y que si nos quieren escuchar este domingo, entran en Facebook, la página de Facebook, y buscan Rocio Arellano, la princesita tarragocera, y ahí vamos a estar compartiendo con todos ellos. Muy bien, perfecto. Bueno, sabemos que el tiempo es tirano y tenemos más entrevistas. Así que nos vamos a ir despidiendo. Si querés, nos despedimos con algo de ustedes. Si no, vamos con un video. Yo tengo videos preparados. Y si no, nos despedimos con algo cortito de lo que ustedes hacen. No hay problema. Con gusto. Bueno, vamos. Te mando un saludo grande. Sergio Jao. Desde Neuquén. Ya me escribió ayer. Creo que lo deben cuándo. Sergio Jao. Bueno, un gran beso para el amigo, entonces. Le dedicamos a este tema al amigo también, entonces. Muy bien. Vamos a hacer Laguna Totora, entonces. Vamos a hacer Laguna Totora. Laguna Totora. Amarillo, salmón, al cambio se observamos, a esa vez, a la 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 vez. Amarillo, salmón, al cambio se observamos, a la vez, 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 a bravo 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 bravísimo bueno yo te deseo muchos muchos éxitos ojalá que nos podamos ver muy pronto ojalá que que pase esto que estamos complicados pero que pase pronto y podamos viajar y yo te pueda ir a conocer personalmente también daniel a vos muchísimas muchísimas gracias por la invitación en el programa saludamos a todos los radio escuchas de radio tupac así que también a los locutores en su día y nosotros muy contentos de estar con ustedes y bueno cuando gusten coordinamos y estamos compartiendo con nuestra música con todos los amigos encantados de poder compartir con vos amiga y la verdad que muy felices de poder participar en algo tan lindo para la gente verdad te mando un beso a todos los radio escuchas también y bueno un saludo para vos y un gran beso amiga un gran abrazo un gran beso para vos te felicito preciosa sigue así y todo el éxito del mundo un abrazo un abrazo muchas gracias chau 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 como seguimos mirta cómo estamos o marcito me escucha bien tenemos a otra otra persona que es marisolotazo ahora yo le voy todavía no le pasé el link seguimos con el mismo el podemos podemos pasar a un tema si quiere y ya volvemos bueno y después les cuento algo les quería contar y mostrar algo del campo si quiere vamos con un tema de marisol o quiere pasar otra cosa usted lo que tengo tengo videitos o quiere pasar algo de cuyanías que es el mes de cuyanías vamos vamos ahí con lo que encontremos ya nomás entonces salimos al trote nomás listo vamos no es lo mismo el otoño en mendoza hay que andar con el no es lo mismo el otoño en mendoza hay que andar con el camino recorrido mañana la distancia que me espera sembrando en mendoza sembrando una canción va el canto mío la abriego de palabras no es lo mismo el otoño en mendoza no es lo mismo soy mineral de ilusión buscando amanecer Quisiera que mi voz fuese semilla Apenas una sílaba mi pena Un pétalo de luz, nunca una astilla Hundiéndose en la noche de mi tierra Llevo en la sangre un vergel que debo iluminar Hoy es la vida y me voy a buscar la raíz de la flor Cantando el horizonte de mis sueños ¿Acaso con el tiempo me florezca? Solo he venido a crecer Dejando el corazón Cruzando la arena de mi tristeza Persigo el resplandor de la alegría Un pájaro de mágica simpleza Que anida en la arboleda de los días Tenaz, hoja de otoño es el gris Tenaz es mi canción Un cielo amanecido es la esperanza Amor de camina ante mi bandera Ayer es un instante que me alcanza Mañana la ternura que no llega Quiero beber del azul Su sol primaveral Hoy es la vida y me voy A buscar la raíz de la flor Cantando el horizonte de mis sueños Cantando el horizonte de mis sueños ¿Acaso con el tiempo me florezca? Solo he venido a crecer Dejando el corazón Me huelgo de barra He viajado como un barrilete Remontado los cielos cuyanos Con un verso en la voz De cantor en cantor Con sabor a vendimia en los labios Le prometo que iré a visitarlo A rodar por las calles de asfalto Con su luna de cal La ciudad nos verá Madurando un cogollo en lo alto Luis Chaza en estas líneas va mi cariño Por eso las ensobro en una guitarra Si se acuerda de mí Cánteme por ahí Discúlpeme la letra Vuelvo de farra Si se acuerda de mí Cánteme por ahí Discúlpeme la letra Vuelvo de farra Compadre Cánteme Quiero nombrarla, desempolvando el silencio, y ofrecerá a su memoria el regalo de mi verso. Hola, hola. Muy buenas tardes. Marisol, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Hola, hola. Yo la escucho bajito a ella. Mar, ¿puede ser que yo la escuche bajito? No ha activado, ahora sí. No ha activado el audio. Hola, Marisol, buen día. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Ahora sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ahora sí. Yo pensé que era yo. Siempre la que hace lío soy yo. Usted sabe, usted no. Bueno, ¿cómo estás, Marisol? Mucho gusto, encantada. Igualmente, bueno, feliz día. Feliz día para todos ahí. Bueno, muy bien. Muchas, muchas gracias, gracias. Acá en la radio hay algunos locutores, otros que somos conductores. Pero bueno, como todos nos saludan, nosotros tenemos que decir gracias, igual. Yo ya lo conté antes. Totalmente. El día del conductor no lo encontré por ningún lado todavía, así que nos tomamos un pedido para nosotros. No, así fue, nos celebre. Muy bien. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo estás, Marisol? Bueno, Marisol nos la tenemos desde, que nos cuente ya, desde Formosa. Pero vos estás en, ¿en qué sitio es Formosa? Formosa Capital estoy. Formosa Capital. ¿Cómo están con la cuarentena? Y bueno, nosotros ya estamos en la fase 4, así que dentro de todos estamos cuidándonos mucho. Igual con algunas ya actividades, algunas que se abrieron, algunos negocios y demás que ya tienen permiso para abrir, por supuesto. Pero siempre con mucha precaución, gracias a Dios está todo bastante controlado, así que bueno, simplemente cuidándonos. No estamos igual, porque acá estamos como más estricta la cuarentena, porque sabés que Buenos Aires es muy grande, acá hay el AMBA, que es la capital federal, más los alrededores. Entonces está un poco complicada la de Buenos Aires, pero bueno, ya va a pasar, somos mucha gente acá. Hay que irse a vivir para los pagos de ustedes por allá. Sí, bueno, al norte. Exactamente, hay que desagotar un poco de Buenos Aires, es lo que yo siempre digo. Yo soy la primera en desagotar, ¿eh? Yo diría enseguida. Marisol, contanos. Me pongo más en la leche recién de mi venta. Ahí está, está muy bella, está con gorrito. ¿Hace frío? Hace frío, sí, sí. Seguro que hace frío. No sé si pongo ahí, sería mejor, sí. Sí, hace, no, igual no hace tanto frío, convengamos. Hará unos, ¿cuánto? Más o menos unos 10, 15, 15 grados más o menos. Ahí tengo una amiga que me ayuda, 15 grados. No está tan frío. Pero para nosotros es frío, porque estamos acostumbrados al calor. Acostumbrados, por ejemplo, a este, en esta época, ¿a qué temperaturas? No, y en invierno suelen hacer esta temperatura, ¿no? Pero normalmente estamos, nuestra temperatura normal es 30 grados. Así que, de hecho, ahora, la semana pasada hizo mucho calor. Pero tenemos, obviamente, como comenzó el invierno, tenemos nuestra época, una semanita o dos semanitas de frío tenemos. Después ya hace calor. Yo, yo le imagino algo así como, siempre nombro Córdoba, sabrán que soy fanática de Córdoba, todos los que me escuchan. ¿Por qué? Porque en Córdoba, en invierno también, tienen un poco tiempo de frío. Y después hay mucho sol, se puede salir, hay una temperatura muy agradable. Es como un microclima que es fantástico. Pero bueno, estamos en invierno y el invierno termina, todavía falta para que termine. Acá tenemos un clima raro. ¿Conocés Buenos Aires? Conozco, sí, conozco Buenos Aires. Estuve por ahí, justamente, promocionando en algún momento, haciendo un curso de canto también. Viví dos años en Córdoba, así que también hace más o menos tres años volví para Formosa. Así que, bueno, también conozco el clima de Córdoba, que es muy lindo. Pero hace más frío. Acá tenemos en todo el año dos semanas de frío y nada más. Después, todo el tiempo ya, es como que el frío se prolonga un poquitito más. Y bueno, Buenos Aires también tiene otro clima, como que es más duro otra vez el frío. Sí, por supuesto. Bueno, Marisol, contanos un poquito de tu carrera. ¿Cuántos discos tenés? ¿Tenés uno? ¿Tenés dos? Sí. Bueno, tengo dos discos. El año pasado estuvimos presentando el último, que lo tengo aquí en la mano, Soy Cantora. Que, bueno, los estuvimos promocionando en Cosquín, por supuesto en Las Peñas. Y, bueno, ahora ya estamos tratando de trabajar en algo nuevo. Si bien lo vamos a hacer a subir a las plataformas, no más ya porque hoy el disco por ahí ya no tiene la repercusión que tenía antes. Sino que lo subimos también a Spotify. Este disco, Soy Cantora, el que quiera adquirirlo, lo puede escuchar a través de Spotify. Y, bueno, seguimos trabajando con canciones nuevas, que, por supuesto, seguramente más o menos a fin de año, cuando ya se reactiven algunas actividades más, vamos a poder seguir trabajando con la producción. Igual siempre creo que esta cuarentena hizo que, por ahí, el cantante, el compositor y demás tenga mucho tiempo para sentarse y para crear, sobre todo. Por supuesto, tienen mucho tiempo. ¿Hay algún tema? O sea, como hablás de crear, ¿sos autora de algún tema? Sí, sí, de mi disco, más o menos cinco canciones. Que comparto también autoría con el Beto Aranda, por ejemplo. Soy Cantora se llama el nombre de mi disco. Y soy cantora y con razón, es una chacarera que me representa, que describe mi provincia, que describe las costumbres que tiene mi tierra. Y, bueno, la compusimos con el Beto Aranda y con Pablo Figueredo, que es un músico también de aquí, de Formosa. Y, bueno, también tengo algunas canciones que están en YouTube, bueno, que son de mi autoría y también compartidas, por supuesto. Sí, sí. Ahí encontré unas cuantas. Estaba pasando, Omar, algún video tuyo, muy lindo. También hay un video que compartiste con el chaqueño, si no me equivoco. Armé ayer la lista y hoy ya no me acuerdo. Algo compartiste con él. Así estamos. Así estamos. La cuarentena acá nos tiene mal. Lo que pasa es que, bueno, a otras cosas. Pero, bueno, quedo con el chaqueño y no sé si no había también algo. Contanos vos con quién compartiste escenario. Bueno, gracias a Dios este camino de la música pude compartir, más que nada, porque estoy en el norte. Y, en este caso, el chaqueño palavecino es de aquí, de Salta, de nuestra provincia vecina. Así que, bueno, he viajado en varias ocasiones a la fiesta del Trichaco, que es la fiesta que organiza el chaqueño. Y después compartí también escenario con Jorge Rojas, en la fiesta de la cultura nativa, en varias ocasiones. También en Córdoba, bueno, en diferentes lugares con el Indio Rojas también. O sea, es una familia, así que tuve la gran oportunidad de poder compartir con ellos. Me fui cinco años a la fiesta de la cultura nativa. Siempre fuimos primero a colaborar y después, obviamente, a cantar, brindar un show. Y, bueno, la verdad que una experiencia súper hermosa compartir ese escenario con gente de tanta trayectoria y tan reconocidos. Y que ellos te den ese espacio tan humildemente para hacerte conocer. Es como algo muy importante, muy significativo para los que, por ahí, recién estamos arrancando. Por supuesto. En realidad, bueno, es la humildad de los grandes, ¿sí? No dos la tienen, pero justamente los que estábamos nombrando, los que estabas nombrando, sí la tienen. Gente de lujo, realmente. Maravilloso. Así que, bueno. Estuviste en el Tri Chaco y estuviste en Santa Victoria también. Claro, la fiesta de, claro, en Santa Victoria este se hace la fiesta del Tri Chaco y en la Merced, que queda a cinco kilómetros de marca borrada, se hace la fiesta de la cultura nativa, que es la de Jorge Roja, la fiesta solidaria. Y estuve en las dos, fue participar, obviamente que son públicos totalmente diferentes, así que, si bien la gente de allí, en la de Salta, normalmente la parte de Tartagal y demás, que está más cerquita del lugar, todas concurren. Hay gente que viene desde Venezuela, por ejemplo, a la fiesta de la cultura nativa de Estados Unidos. Conocía muchísima gente en esa fiesta de todo el país y, por supuesto, de diferentes países también, ya que estábamos así. Así que, la verdad que es una hermosa fiesta que, bueno, el año pasado no se la pudo hacer. O sea, este año se nos suspendió, claro. Estoy medio perdida entre tantas, pero bueno, el año pasado sí estuvimos. Así que, bueno, la verdad que es una experiencia hermosa, aparte te vas, conexión con el campo, es como una experiencia muy linda que la gente que se va siempre vuelve. Así que está más que invitada a la fiesta de la cultura nativa, que siempre se hace en mayo, alrededor del 25 de mayo. Lo sé, lo sé. Lo sé porque yo nunca, por eso te escucho atentamente, porque yo nunca estuve, nunca fui. Y este era el año que habíamos hablado con una amiga, que es de Salta, en poder llegar, ¿no? Y bueno, justo es el año que no se pudo hacer. Yo me imagino que es una experiencia de ser maravillosa. Por eso te digo, te escucho atentamente. Porque me decís, son dos clases de seres humanos diferentes, ¿no? En una fiesta y en otra. No sé, los imagino por los lugares, ¿no? Quiero imaginar por qué son diferentes. Pero bueno, ojalá que el año que viene se pueda realizar. Y allá, en caravana con mi amiga salteña, ir para esos lados. Esa verdad, es una experiencia maravillosa. Bien, contanos, alguna cosita más. Contanos qué proyectos tenés, o qué proyectos sabías y quedaron allí. Bueno, ahora en la Semana Santa, que pasó hace muy poquito, y después teníamos una gira justamente por Salta, porque, bueno, justo le había comentado a un amigo, bueno, al Beto Aranda, le había comentado, mira, nunca me fui a Salta Capital a promocionarme, diciendo que por ahí me fui ya cinco veces a Marca Borrada, a la Fiesta de la Cultura Nativa, a la Fiesta del Trichaco, pero nunca me fui a las peñas emblemáticas que tiene Salta, por ejemplo. Y era como que íbamos a hacer eso en esta Semana Santa, aprovechando también los días de feriado para promocionar. Bueno, justo vino la cuarentena, así que, bueno, tuvimos que posponer un poquito este viaje para seguir con la promoción de Soy Cantora. Mientras tanto, y se venía la parte de composiciones de otras canciones, de otros videoclips. También veníamos preparando algo, una canción con Jorge Rojas, que le vamos a grabar con un coro de aquí de Formosa, porque yo trabajo también como profe de música, me falta muy poquito para recibirme, así que, bueno, le había propuesto a Jorge para grabar una canción de un autor aquí formoseño, y él dijo que sí, que íbamos a empezar a trabajar, y, bueno, con respecto a la cuarentena, también se tuvo que posponer un poquito esos proyectos, pero son esos sueños y metas que quedan por cumplir. Todavía tenemos mucho tiempo para seguir trabajando, si bien la parte de la música, la parte artística es lo que más se va a demorar, creo que, bueno, a través de estos lugares, como vos que nos das espacio para promocionarnos, podemos seguir trabajando de alguna manera para nuestra cultura, y para poder difundir nuestras canciones. Por supuesto, tenemos que tener fe, esperanza, que esto se va, yo creo que el año que viene, no nos pongamos contentas tan rápido, ¿por qué? Porque acá sabemos que se necesita una vacuna, esto es un virus muy, me estoy haciendo una fotito, perdón, eh, las personas si están viendo, yo no, ahí está, estaba haciendo una fotito. Esto es un virus que es muy complicado, este es que ya en Europa hubo rebrotes, abrieron, hubo rebrotes, acá en algunos lugares también, Catamarca, que estaba vivo, Catamarca no tenía un caso, hoy me llegó información a través de un grupo, que en Belén, Catamarca, este, hay, eh, ya un caso, es una pena. Pero bueno, eh, lo hacemos todos para que pronto tengamos una vacuna y podamos vivir, este, como todos queremos, ¿no? Igual, yo pienso que, eh, a partir de acá, de este momento, hay un cambio, ¿no? Y el cambio es, hoy me lo, me lo contaba, me lo decía una amiga, me lo dijo a mí, yo, te voy a decir, ¿qué me dijo ella? A ver, ¿qué opinás? Me dice, en estos tiempos es cuando más se conoce a la gente y se arman las redes para toda la vida. Es en cuanto a los aspectos, ¿no? En cuanto a los que están todo el tiempo, y, ¿vos qué opinás de esto? ¿Va a haber un cambio? Creo que, justamente, esta circunstancia de, de asilarnos, de, de, por ahí, no poder compartir con mucha, mucha gente, que a lo mejor uno lo hace, eh, digamos, superficialmente, ¿no? Que uno dice, tengo miles de amigos, y resulta ser que a la hora de la verdad, en estos tiempos, es donde están los verdaderos amigos, donde esa persona que realmente se importa, y lo mismo en mi caso, eh, uno recurre, estás bien, necesitas algo, o, o, o la familia en sí se, se unifica de alguna manera, porque extrañamos más, porque, eh, digamos, esta situación en, en la que todos necesitamos quedarnos para, para que este, este virus deje de circular, para que podamos combatir, digamos, necesitamos, que, que realmente los amigos, y, y tener el apoyo, más que nada, emocional de parte, del, del otro lado, ¿no? Por supuesto, yo creo que, que ahí, en, 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 en eso, en eso vamos a encontrar el cambio, y, y nos vamos a sentir, eh, mucho mejor, ¿no? Eh, en realidad, se viene, se viene un cambio total, en eso y en otras cosas, eh, por lo menos nosotros, los argentinos, viste, que somos muy, a ver, ¿cómo explicarlo? Yo, 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 ahora acá la gente se queja mucho de la cuarentena, pero mucho se quejan, pero lo que pasa es que no la cumplen como se debe, somos, el argentino es así, se queja, pero tú cumples como se debe. Es así, como hijos del rigor, un poco son hijos del rigor. Digo, tienen que aprender así, todos podemos salir más rápido de todo esto, ¿no? Bueno, bueno, ya te digo, hasta que esté la vacuna no va a ser posible. Bueno, entonces proyectamos, tenemos, tenemos proyectos de viaje, tenemos proyectos de otro disco, ¿qué otra cosa? Perdón, yo me voy con las ramas, voy, vuelvo, porque en esta etapa, que estamos con esta pandemia. Sí, por ahí se cortó un poquito, yo simplemente quería mandar un gran saludo a toda la gente que está conectada, que tengo muchos amigos ahí en Buenos Aires, a Mirta, que está del otro lado seguramente, a mi madre, que también estaba ahí rependiente, ¿a qué hora salís? Un montón de amigos de aquí, de Salta, de Córdoba, que escuchan, por supuesto, tu radio, y bueno, a través, gracias de, en este caso de Zoom, también podemos vernos, que es tan lindo, ¿no? Por ahí, uno hablar es como algo un poquito más frío, pero sí, y podemos vernos también, es más grato aún la conversación. Y bueno, saludante ahí, vos estás con un tecito, yo estoy con el mate, acá somos súper mate y tereré, esas dos cosas no pueden faltar al formoseño. Viste, yo dije, y así compartimos una charla, vos tomando tu bebida, y yo la mía, es un café, es un café. Ajá. Sí, en pocas ocasiones tomo mate, y eso que bueno, que en mi casa se toma mate, mi mamá toma mate todos los días, y así ya está acostumbrada, pero yo no soy muy del, no soy matera. Claro. No, sí, soy más del café, el café como que me tiene más arriba. Bueno, así que bueno, tenemos proyectos, tenemos un montón de cosas para un futuro. Yo realmente deseo que todo se cumpla, que vos puedas hacer las peñas en Salta, todas, que todos podamos ir a la fiesta de cultura nativa, y también, si es posible, a la del trichaco, a las dos fiestas. Claro, tal cual. Si uno se hace en mayo, y se hace en la otra en junio, así que cerquita, junio, julio, así que hay que aprovechar. No sabía que fecha era la otra, pero bueno, hay que proyectar para el año que viene, 20, 21, todo va a estar bien, entonces tenemos tiempo de prepararnos, y hacer las cosas bien. Totalmente, así que. Bueno, Marisol, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, por esta nota, déjalos un mensaje a los oyentes, un mensaje, algo que salga de ti, un mensaje, y tenés un, no, tenés un bebé, ¿no? O tenés un... No, es mi sobrinita, sí, anda por ahí atrás. Sí. Es un bebé, estaba caminando, para colmo, lo santió con un mensaje, estaba caminando. Una niña, un bebé, que no es tuya, es tu sobrina. Voy a pasar a la guitarra, de paso, porque yo no sé, como no hablamos, si podíamos cantar o no. Sí podemos, yo no sabía si pedirte. No, no, claro, no charlamos un ratito antes, pero vamos a despedirnos, en este caso, con un registro doble, que también... Bien, un rasguido doble, que justamente, en este tiempo, que me fui para, bueno, para Buenos Aires, para Córdoba, a vivir, con, por supuesto, con muchos proyectos, con muchos sueños, de grabar este segundo disco, nació, en la casa del Beto Aranda, un rasguido doble, que lo pueden escuchar, en YouTube, o en, a través de Spotify, un rasguido doble, que se llama, Formosa en mi piel, y le vamos a dedicar, para todas nuestras amigas, seguidoras, que fue también, la que me invitó, a estar acá, en Patricia Cristanchi, sé que estuviste también, con, con el Chili Fernández, así que bueno, gente, que siempre está apoyando nuestra música, la Jolie Aranda, la Lidia, para todas las amigas, que siempre están apoyando, y respondiendo a nuestra música, y para mi madre, y Sandra, que está del otro lado también, este rasguido doble, que se llama, Formosa en mi piel. Vengo a cantarte otra vez, tierra inundada de amor, sobre el tapiz vegetal, quiero beber la tierna caricia del sol, sobre el tapiz vegetal, quiero beber la tierna caricia del sol, y el canto de la chicharra al despertar la siesta calienta mi voz, y el canto de la chicharra al despertar la siesta calienta mi voz, tierra, tierra del norte, aroma de flor y miel, vuelvo a sentir y gozar todo el calor que guarda tu esencia en mi piel, vuelvo a sentir y gozar todo el calor que guarda tu esencia en mi piel, oigo cantar al sol sal, crepa mi sueño la luz, y en tu bañado la estrella invencida se brinden mis ojos de azul, y en tu bañado la estrella invencida se brinden mis ojos de azul, espigas que alma adorar, suelta esperanza en mi voz, y las guitarras del viento en su vibrar ataron su canto al amor, y las guitarras del viento en su vibrar ataron su canto al amor, tierra, tierra del norte, aroma de flor y miel, vuelvo a sentir y gozar todo el calor que guarda tu esencia en mi piel, vuelvo a sentir y gozar todo el calor que guarda tu esencia en mi piel, vuelvo a sentir en Formosa el calor que guarda tu esencia en mi piel, muchas gracias, bravo, bravo, ahora no te podés ir tan rápido, pero lamentablemente, ya que tenés la guitarra, claro, ya que estamos con guitarra en mano, vamos a aprovecharte, yo no quería preguntar antes, porque dije, no me voy a meter la pata, a ver si, bueno, pero ya estamos, bueno, preciosa, la verdad que, claro, por supuesto, muy lindo, igual esto es radio, es radio en vivo, y es radio verdad, así que bueno, ya estamos, así es, ya estamos, lógico, bueno, no, yo siempre le cuento, y los amigos que nos siguen siempre, saben que yo siempre vengo con un guitarrista, me tienen que acompañar, pero bueno, surgió un inconveniente, entonces, hay, hay canciones que obviamente que las sé, porque son mías, porque si no, medio raro, pero, por ahí en un show, sí, ahí ya vamos con los músicos, con los amigos, porque con la guitarra, soy hasta ahí, me defiendo nada más, por eso me defiendo, y yo, y yo sacando una foto, no sé si te diste cuenta, está bien, vamos, hay que sacarte fotos, después la subimos, bueno, dale, vamos que tenemos tiempo, ¿podés hacer otro tema? Sí, por supuesto, voy a hacer, no sé si me acompaña este amigo, ya que vino, que, porque tuvo un pequeño inconveniente, así que técnico, pero bueno, voy a cantarnos más en este caso, vamos a hacer un tema que, en este caso, en este disco, soy cantora, hicimos un videoclip, de una de las canciones, que se llama, ¿cómo decirte? que le pertenece a Juan Fernández, un joven compositor, también que tiene formosa, así que bueno, vamos a hacer, este, guaynito, así, alegramos y bailamos, hoy que es viernes, y el cuerpo lo sabe, lo bailamos en la casa, ahí, carnavalito, que dice así, recorrí mil caminos, pero uno solo, me llevó a vos, y fue en ese momento, que tu sonrisa, me enamoró, y como decírtelo, saciar la sed, quiero envolverme lentamente, en el perfume, de tu piel, quiero tenerte cerca mío, quiero llenarme, de tu sed, déjame ser, tu aguita fresca, esa que te saciar la sed, quiero envolverme lentamente, en el perfume, de tu piel, llenarme con tu canto, que yo te escribiré una canción, que cuente de nosotros, de nuestra gran historia, de amor, como decirte no, siempre el destino, el que nos unió, quiero tenerte cerca mío, quiero llenarme de tu sed, déjame ser tu aguita, fresca, esa que te saciar la sed, quiero envolverme lentamente, en el perfume, de tu piel, quiero tenerte cerca mío, quiero llenarme, de tu sed, déjame ser tu aguita, fresca, esa que te saciar la sed, quiero envolverme lentamente, en el perfume, de tu piel, quiero tenerte cerca mío, quiero llenarme, de tu sed, déjame ser tu aguita, Esa que te sacian la sed Quiero envolverme lentamente En el perfume de tu piel Quiero envolverme lentamente En el perfume de tu piel Quiero envolverme lentamente En el perfume de tu piel Bravo, no sé si te escucho Si te escuchan mis aplausos Bueno, ahora sí Ahora te vamos a dejar Yo voy a terminar con mi café Vos seguís tomando tu matecito Con amigos Así que siga el matecito Desearte muchos éxitos Que se te cumplan todos estos sueños Estos que tenés Yo creo que el mensaje ya lo dejaste Te dejaste dos temas hermosos Muy lindos Yo te felicito realmente Gracias por esta nota Quiero dejarles saluditos A las personas que están escuchando Yo no estoy viendo los mensajes Hay muchas conectadas Un saludito a ellos Bueno, en realidad Agradecerte Mirta Muchísimas gracias por este espacio A las chicas que están ahí En la logística de difundir a los artistas Como te comentaba Está La Patri Está Lidia Yoli Aranda Que son gente muy buena Que siempre está acompañando A los artistas formoseños Gracias por este espacio Para que también Buenos Aires Y todo Argentina Y el mundo A través de La parte digital Conozca Nuestras canciones Y bueno Llevar un poquitito De ese corazoncito formoseño En cada canción Y para que también Lo puedan escuchar Y bueno Qué mejor Que quedarse en casa Como digo siempre Acompañando la familia Y por supuesto La música Que es lo que nos mantiene Unidos Y vivos Así que bueno Muchísimas gracias Y un gran cariño Para todos los oyentes Y gracias nuevamente Por el espacio Bueno Muy bien Muchas gracias a vos Éxitos Un abrazo gigante Vamos a cruzar En cualquier momento Un beso también Así será Un beso Chau Gracias Chau 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 Si hay guitarra Hay de cantar Soy cuyano Pa' las copas Si hay guitarra Hay de cantar Bueno Les gustó Qué lindo Qué lindo Qué joven Qué bonita Marisol Otazo Ella desde Perdón chicos Yo tengo como un delay Aparte cada rato Mi computadora me dice Que internet se bajó No sé Así que disculpen Disculpen si en algún momento No dejan de escucharme ¿Sí? Por favor Estaba comentando de Marisol Que es muy bonita Hermosa cantora Tiene una voz preciosa Síganla en las redes Tiene su canal de YouTube Marisol Otazo Ahí tienen bastante material Suscríbanse Escúchenla Escúchenla Y bueno Y de esa manera Ayudamos a todos los artistas Bueno Tenía algo más del campo Para pasar Pero no sé Cómo estamos Omar Cómo estamos con el tiempo Ahí estamos Son las siete y cuarto Genial Un placer Sí, sí, sí Siete y cuarto Estamos Estamos bien creo No sé Cómo viene usted Con los invitados No es bien Porque tengo Tengo que llamar Tenemos que llamar A otro artista Que es Gustavio Villa Muy joven Todos los artistas De hoy son muy jovencitos Bueno Y él está en Tartagal Esperemos que tenga Muy buena señal Sabemos que Bueno Tartagal Estamos lejos Muy lejitos Así que bueno No sé si tenemos tiempo Para hablarlo del campo Si quiere lo poster Tengo algo muy Así como que me llegó Me llegó desde el campo Yo le voy a contar A usted y a los oyentes Ahí está Yo le puedo llegar A contar eso Claro Sí, sí Obvio No sé Queda un invitado más ¿No? Queda un invitado Claro Entonces hay tiempo de sobra No sé cómo hacer con su Bueno El tema es el siguiente Yo tengo un sobrino Usted sabe Lo conté recién En mi lugar en el mundo Alta Gracia Tengo un sobrino Que vive ahí unos kilómetros Y él trabaja Está trabajando en el campo Tienen una especie de granja Que es Tienen caballos Vacas Y él Hablamos mucho Todo este tiempo Porque obviamente Que ellos también Tienen que Que adecuarse a la situación Porque todo está complicado Bueno Y tienen gallinas Bueno Y están con el tema De la venta De cuántos huevos recogen Y de la venta de huevos Me decía Vos no sabés La gente piensa Que porque nosotros Estamos en el campo Somos No sé Tenemos una mala vida O somos tristes Algo Algo así como Que se creen Que por ser del campo Es sinónimo De pobreza Y que no es así Porque ellos Por ejemplo Bueno Tienen la vaca Ahí al lado Y salen Y orbeñan la vaca Y tienen la leche Para ellos Si quieren Para la granja Al lado Y los huevos Y las carnes ¿No? Pero Me dijo Cómo cuesta También Porque los chicos Por ejemplo En este momento Los videos Que yo le mandé a usted Son de una niña Que vive en el campo Y Y para poder mandar Su tarea Escolar Tiene que hacer Todo un protocolo Subir a su caballo Llegar hasta Hacer tarea Fotografiarla Llegar hasta Un poste Donde tiene señal Y poder enviar La tarea En este tiempo De pandemia Por eso lo quería contar Porque era Como muy importante Y para que La gente escuche Que en otros lugares También están Complicados Pero complicados De otra manera Porque son felices Viviendo en el campo Pero bueno Se les complica El ir a buscar Subirse a un molino Para buscar la señal Es una cosa buena Yo cuando lo vi Dije bueno Yo lo voy a contar Y él Iba a estar escuchando Este tema del campo Es muy interesante Lo del campo Bueno Quiere que vayamos A un tema Ya le conté ¿Vamos a un tema O vamos al video? No sé Como quiera ¿Tenemos tiempo El video? Yo creo que sí No sé Son y 20 todavía Ah por eso Sí tenemos tiempo Ustedes Vamos Vamos entonces Vamos con el video Vamos con el video Ahí escuchamos Vamos Vemos No soy la única Que no tiene internet Sino todos los nenes Del campo Yo por ejemplo Me subo al molino Otro compañero mío Se sube al mueble Otros caminan Muy lejos Para poder conseguir internet Y estaría bueno Que todos podamos Tener internet O por lo menos En las escuelitas En épocas de pandemia Joaquina Todo un ejemplo Ahí volvimos Bueno Viste Era cortito Pero No sé si Ahí se vio la parte Del caballo Y todo No porque yo estaba Mirando otra cosa Estaba mirando otra cosa Bueno No soy la única Que no tiene internet Perdón Sino todos los nenes Del campo Perdón 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 Hay un videito más Por eso le decía Son dos ¿Vemos el otro? Sí Vemos el otro Increíble Joaquina sube a la punta De este molino Para enviar Su tarea A sus maestros Debido a la cuarentena Por el coronavirus Joaquina No puede ir al colegio Ella explica Que hace la tarea La copia Le saca fotos Ya que vive A 30 kilómetros De la escuela Se sube a la punta Del molino Porque es el único lugar Que encuentra señal Para poder enviar Su tarea hecha de colegio No soy la única Que no tiene internet Sino todos Seguimos Bueno ¿Se pudieron ver Los dos videos? Sí ¿Viste? Como que lindo Como se trepa Que agilidad Teparte En ese molino Y levantar el teléfono Y tener este Obtener la señal Para enviar esa tarea Bueno Es todo un sacrificio Pero bueno Esa vida A ellos Les gusta Y viven en el campo Por ese motivo Bueno Marc Tenemos que Llamar al otro invitado Si a usted le parece Le tengo que pasar ¿Quiere que pasemos Un videito De Octavio Villa? Octavio Villa En la playlist Lo tengo Vamos entonces Pasamos un videito Ahí vamos Vamos Me está rondando en el alma La nostalgia del recuerdo He vuelto de nuevo al barrio Donde jugué de pequeño Las calles no son las mismas Todos los changos se fueron Voy solo con mi silencio Y hasta me ladran los perros Una viejita me mira Me busca entre sus recuerdos Ha pasado tanto tiempo Las cosas que llevo dentro Mi viejo también Mi mamá Mis hermanos Y mis sueños Se me inundaron los ojos La pucha ¿Para qué vuelvo? Señoras y señores La noche del viernes Invita a guitarrear A cantar Y a compartir con amigos Este es hijo de un amigo Amigo también Por supuesto Claro que sí De las nuevas voces Que se vienen sumando Al cancionero popular A cantar La noche del viernes Ella se reunió tu amor Puntito al río Que pena escucharte a Dios Bajo el rocío De nuda quedó la flor, maldita mi suerte Marchito mi corazón por no tenerte Que luna verás brillar por tu ventana Tan solo de imaginar me parte el alma Mañana será tal vez mi tiempo de amarte Un siglo te esperaré sin olvidarte Mi pregunta Quién sabe quién andará paseando tu sombra Pregunta mi soledad cuándo te nombra No sé qué será el mejor de no hacer entender Yo siempre le pido a Dios que te bendiga Que tengas a quien querer y quien te quiera Ya sabes que aquí estaré la vida entera Mañana será tal vez mi tiempo de amarte Un siglo te esperaré sin olvidarte Y miro su cara desde un albacal Tómame la mano, súbete al verano Que en febrero te amo y vuelvo a cantar Tómame la mano, súbete al verano Que en febrero te amo y vuelvo a cantar De mi antiguo barrio se vino a mi albahaca A blanquear vidalas en mi soledad No subí a mi boca en febrero De mar que un lucero era carnaval No subí a mi boca Chagalera, chagalera, vía salteña No se queden esos bailarines, a ver Yo soy cipa colorada, cuando me apuncha el día Cipa blanca en la mañana, sol alto, cipa amarilla Donde me planta me afirmo Como tiesto en la conchana Que en el agua me hago piedra Como quebracho campana Bueno, hemos regresado Hemos regresado, estamos aquí Yo sigo con mi gran problema de internet Antes lo comenté a alguien Que acá estamos con problemas Porque claro, somos mucha, pero mucha gente En Capital Federal Y todos los que están haciendo teletrabajo Los que están en su casa Claramente consumen mucho más internet Entonces está como lento esto A mí me prometieron hoy Resolverme la situación Que a las 11 de la noche iba a estar todo resuelto Vamos a ver, después mañana O el próximo programa les cuento Bueno, lo tenemos a Octavio Hoy teníamos a todos jóvenes Como les conté La semana que viene Vamos a exponer algo De cuyanías Porque ¿Qué estamos en este mes? ¿Qué estamos haciendo, Marcito? Cuente usted Lo comprometí No, no, estamos este fin de semana a pleno Porque tenemos música por doquier Ahí a partir de las 22 horas Va a estar la querida Gisela Aldeco Una gran cantante que usted Nos presentó aquí en A Todo Folclore A partir de las 22 horas Vamos a estar retransmitiendo El recital que ella va a ofrecer Desde allí, desde su San Juan Natal Y el día domingo Vamos a estar desde las 11 de la mañana Junto a Labriegos También sanjuaninos ellos En un patio bien, bien típico, ¿no? Bien, bien folclórico Compartiendo música desde las 11 de la mañana Así que hay música para disfrutar Un momento de cuyanías importante Este fin de semana Así que bueno Seguiremos apoyando la música de Cuyo Y todo lo que tiene que ver Con esa linda región Ese es el programa por lo menos Por supuesto El viernes que viene Van a estar conmigo Los Videla Los Videla son de San Juan Y ellos fueron los ganadores De espectáculos callejeros Cosquín 2020 Así que bueno Vamos a estar con Con los Videla En el programa Creo que antes lo quería contar Pero medio que se cortaba La cuestión ¿Pudo entrar Octavio? Está intentando entrar de nuevo Ahí está intentando Está intentando Bueno Esto de Bueno Nos tuvimos que acostumbrar A muchas cosas diferentes Pero bueno Todo va a salir bien Todo va a salir bien Lo que yo digo siempre es Quedémonos en casa Los que podemos Así No hay tantos contactos Así no se desbordan los hospitales Yo tengo Ah y tengo que mandar Mi agradecimiento A todas mis amigas Que rezaron Oraron por mi profesor Miguel Truel Quien dio Positivo COVID Estuvo en un hotel Lo mandaron a la casa Se puso peor Lo tuvieron que mandar A una clínica Y mañana Posiblemente Ya le están dando el alta Así que estuvo Dos semanas Transitando esto Y bueno Es un tema Él no sabe Dónde se lo contagió Realmente ¿Estamos con Octavio O no? Estamos Ahí está Conectado Y ya Ah el audio Desactivado Le vamos a pedir Que por favor Active el audio Que active el audio Exacto ¿Habrá escuchado? Esperemos que sí A ver Vamos a ver Reactivar el audio Bueno Hoy Así estamos Es viernes Decimos Es viernes A ver si tenemos suerte Con Con el amigo Octavio Ahí estamos intentando Reconectarnos Estamos intentando De paso Bueno También quería pedir Bueno Hoy lo pedí A mis amigas A todas En realidad Muchísima gente Hay una persona Hasta ahí No lo tenemos Ya no hablo más Ah Está con guitarra ¿Cómo le va? Buenas tardes Octavio Hola ¿Cómo le va? ¿Cómo le va usted? Antes que nada Bueno Felicitarla por el Locutor La gran locutora Así que bueno Le mando un saludo Grande de acá De Salta Ojalá Lo esté pasando lindo No sé ¿Qué tal está pasando hoy? Muy bien Muchas gracias Acá Estamos pasando lindo Mirá Hoy brindamos Con una taza de café ¿Qué te parece? Yo Hace 111 días Que estoy adentro De mi casa 111 días En cuarentena 111 días Que no pruebo Nada de alcohol Porque No me traen Así que brindamos Brindamos Con cafecito Ah claro Pero no No se toma una copita De vino por ahí Después del almuerzo Y traje la casa Es que no tengo No hay nada en casa Me traen de todo Me traen de todo Pero no me trajeron Ninguna bebida alcohólica Pero bueno Tenemos ahí guardado Una caña Con ruda Que es del año pasado Y esa La voy a probar Porque ahí Me había olvidado Yo que tenía eso guardado Porque No hablamos de este tema Ayer El día No El primero de julio Se prepara la caña ¿Para qué? Para que la tomemos El primero de agosto Así que bueno Yo tengo El año pasado Por suerte Porque como no puedo salir No encontré Ruda para Para comprar Bueno Estamos con Octavio Villa Desde Tartagal No les comenté A las personas Él es muy joven También Como nosotras Personas que han pasado Estuve Este Escuchando Yo tus Tus videítos Muy lindo Lo que vos hacés Es muy lindo Realmente Hay unos videos Muy buenos Pero como estás hoy Con la guitarra Te vamos a sacar Este Algún tema ahí Que nos regales Bueno Contanos Contanos primero Cómo lo estás pasando En cuarentena En Tartagal La verdad que A ver Te explico la situación Hasta hace Dos semanas Estaba todo tranquilo No había ningún caso La verdad que Andamos Ya habían Ya habían Dado más Soltura Todo esto La cuarentena Llegamos a la fase Tres Y aparecieron Apareció un caso Y detrás de ese caso Aparecieron como Seis más Y bueno De vuelta Volvimos a la fase Uno Así que estamos Todos encerrados De vuelta La verdad que Muy aburrido Hay que cuidarse Un montón Con eso también Porque bueno Nosotros estábamos Tranquilos Que acá no había caso Pero apareció Y bueno Al final terminamos Con más casos De otras ciudades Que están aquí Claro Por ejemplo En Salta Capital También habían Como levantado Un poco la cuarentena Pero hace un par de días Yo hablé con una Con una amiga Es una Es una Locutora De allá Es discusora también Es Macaria Choque A quien le quiero mandar Un gran cariño Y ella me contó Que estaban justamente En esta situación Que habían aparecido Casos Y que estaban Bueno Como que Estaban Creo que retrocediendo Una fase Algo así Así que bueno Lo que pasa es que Donde están ustedes Hay muchas fronteras ¿Verdad? Tienen otros Claro Y es una Cuestión muy difícil El poder Estar Está Bolivia acá Como a 50 kilómetros Y tiene que Dejar Constantemente Cuidando Y que no pase Ni salga Ni que ni entre Que ni salga nadie Así que bueno Se hace muy difícil Para las autoridades Poder Hacer todo eso ¿No? Exactamente Bueno Es lo que Ella me contó Octavio Contanos ¿Desde qué edad Más o menos Vos cantabas Y aparte Tocás El instrumento También Tu guitarra Claro La guitarra Yo canto Desde los 5 años Desde que era chiquito Pero cantaba Así en mi casa Por ahí Mi papá Traía algunos amigos Y bueno Yo ahí Aprendí a cantar Mi papá Muy amiguelo Artista Así que bueno Desde chico De los 5 años Y de ahí Profesionalmente Hace 4 años Empecé a cantar Bien Muy bien Profesional Subirme a un escenario Y todo eso Bueno Muy bien Contanos Este ¿Por qué lugares Has recorrido? ¿Por dónde has estado? ¿Qué festivales? Bueno Me he mandado Por Formosa Capital De los pueblos De Formosa Laguna Yema Palo Santo El Cotrillo El Chorro Son pueblitos Así que Son del interior De Formosa Después me he mandado Por Jujuy En varios festivales Que bueno Normalmente se hacen Más festivales En Jujuy Y en Formosa En Salta En Salta Acá En la región De nosotros Tenemos dos festivales Que son grandes Y son la cultura nativa De Tichaco Bueno Yo tuve El gusto De cantar En esos festivales De acá De Tichaco Bueno Tocantía una mano Inmenso Don Oscar Palavecino Y pudimos subir A cantar Tres años seguidos Y este año Iba a ser cuarto Pero bueno Lamentablemente Pasó todo esto Y quedamos ahí colgados Bueno Pero Tenemos la esperanza Que el año que viene Se va a poder Se va a poder Realizar Seguramente Que Seguramente Que sí Tuve que cerrar Algo recién Tenía abierta Tu Tu reseña La tuve que cerrar Porque se me había Se me había colgado La computadora Recién estaba diciendo Que tenía problemas Con internet Pero bueno Te voy a ir preguntando Cantás desde muy chiquitito Tenés tus Tenés tus músicos Yo escuché En los videos Que hay 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 un violín O sea Tenés una banda armada De cuántas personas Se ha cortado Omar Estamos en Estamos conectados Estamos conectados Estamos conectados Pero parece que se congeló El amigo Villa Se congeló Hay tanto frío Hoy que está Está complicado Conectarnos Bueno A ver Esperemos que retome Si quiere Podemos pasar un video Mientras Hasta que retome Hay un videito Tenemos De Octavio Sí Ahí vamos a tratar De ver Su actuación En el Trichaco Si le parece Vamos a ver Cómo está Cómo lo escuchamos Y ya vamos nomás Y ya volvemos En minutitos nomás Que retorne la conexión Ahí vamos Vamos Dale, dale Vamos Cómo lo escuchamos Cómo lo escuchamos Cómo lo escuchamos ¡Gracias! 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 Seguimos, seguimos aquí con A Todos Folclores y creo que estamos conectados con Octavio. Estamos conectados, estamos conectadísimos. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Se escucha, se escucha. Se escucha. Me había cortado, bueno, la verdad que acá anda malísimamente, mala señal. Por rato anda bien, por rato anda mal. Ese era el miedo mío, que se corte en plena transmisión. Bueno, no hay problema. Lo vamos solucionando. Para que no se nos vaya corriendo el tiempo, porque hay gente que te quiere escuchar, que están esperando para escucharte cantar. ¿Qué tal? Después te hacemos las pruebas. Un tema. ¿Para eso? No nos corte. ¿Qué nos vas a regalar? Vamos a hacer una chacarera que es de ahí, de dos autores de Formosa, de Beto Aranda y de Gringo Benítez, que está en mi CD, que se llama La parte de la Dios. Vamos. Cuando canta la orfilita, el editor que ha platado, llueve en el riso con alme de verde amperador. Pensaré que fuimos felices, solo recuerdo donde quedas. Siempre en vacío, entonces ya me cierra. Cada vez que vuelvo al rancho que levantamos los dos, busco la puerta por donde me han dicho los dos, por más que pase el tiempo, tú eres o no olvidaré. Y en este rancho por siempre te esperaré. Ya viene la segunda. La noche se ha vuelto larga, presumo que antes saber, y despertar pensamos que hace morir. Y en este rancho por siempre te esperaré. Y en este rancho por siempre te esperaré. Bravo, bravo. Bueno, bravo. Muchas gracias por el tema. ¿A qué estamos tomando? Agua, agua, por supuesto. Agua, agua. Hay que cuidar la garganta. Agua atrás. Agua. Bueno, ahora estoy en pleno de frío. Ayer estaba asustadísimo porque estaba en cama con fiebre y dolor de cabeza. Así que, bueno, estaba con esos síntomas, así que después me di cuenta que era un refri. Así que estoy acá medicándome. Quizás estoy mucho mejor. Mucho mejor. Contanos, tenés un proyecto de un disco, ¿verdad? ¿Hay un proyecto de un disco? Así es, hemos grabado un demo, que es un adelanto, bueno, en el cual hay Chacareta y una Samba. El productor es Nico Quintana, un chico que es de Argentina, pero vive allá en Tarija, Bolivia. Y, bueno, ya tenemos toda la maqueta armada de lo que van a ser los temas, ya más o menos son 12 o 13 temas. Y estamos agregando un fantasma porque, bueno, ahora en la cuarentena salieron temas nuevos. Que, seguramente, salió uno que es mío y salió otro que es de Sigma Media con un escritor de Formosa que se llama Dermidio Páez, que seguramente los tienen ahí y nos están siguiendo. Bueno, quiero mandarle un saludo inmenso. Bueno, hicimos un tema a media, de él es la letra y mí es la música. Así que, bueno, también va a formar parte del nuevo CD, es una chacarera. Perfecto. Y usted mande todos los saludos que tenga que mandar. Nos quedan unos 10 minutitos nada más. Así que, bueno, mande los saludos. Y un tema más, por favor, porque así las chicas no se van, se quedan escuchando. El tema de la cuarentena sale solo, sale solo, ¿viste cómo es? Bueno, agradezco justamente a las personas que nos apodan muchísimo desde Formosa, a doña Patrick Listanchi, a doña Lidia Correa, a la Yoli Aranda también, que son personas que nos apoyan muchísimo. La verdad que me ayudaron bastante en todo esto de la música y me siguen ayudando. Y bueno, con el nacimiento más grande de todo esto. Son una genia. Yo también les mando un gran saludo. Y bueno, gracias por estos contactos, ¿no? Pero bueno, vamos a regalarles un tema, así no nos vamos sin que les... Un temita para ellas puede ser. Bueno, vamos a hacer una chacarera bien salteña. A ver, Mónico, Sarabia. Mónico, Sarabia. Mónico, Sarabia. el corazón el árbol de leñadura que no sirve para el horno la fermento de ceniza ya me tenés el buen recono cuando revoleo el hacha ya voy al curando el tajo mamá Alemania que fuerza pa' que me brinda el trabajo soy la madruguita verde que no me sabe cortar como me viene y me hacha más verde vuelvo a brotar a la huelta chacarera para mí que es la sol si me tocó no me muero se me seca el corazón así es bravo, bravo bravo, muy lindo gracias bueno, dame un sueño que tengas algo pendiente a mí me gustaría saberlo bueno, el sueño es el día de mañana poder vivir de esto de la música que me baila muy bien y me gustaría llegar a un festival como es Coquín la verdad que tuve un par de amigos que estuvieron ahí en Coquín y me cuentan yo fui a Coquín y estuve atrás del escenario y vi la locura que es y bueno me voló la cabeza y bueno la verdad que me gustaría estar ahí y bueno representar mi provincia y bueno defender esto que que es la música de nosotros Sí, sería muy hermoso es un festival impresionante y como vos decís yo este año este 2020 lo disfruté muchísimo yo estuve haciendo prensa discusión con artistas y además estuve con el programa de radio y eso una de las noches yo estuve acompañando a la directora de la radio y a Blanca que es Nora Barros y a Blanca López Dijiano la estuve acompañando detrás del escenario ellas estaban haciendo las notas y es algo es todo como una energía una cosa es maravilloso realmente es muy lindo pero bueno se dice que si lo podés pensar lo podés crear lo podés lo vas a soñar y lo vas a cumplir todo eso Sí yo este año estuve en Coquín andaba recorriendo las calles y veía artistas que cantaban y me daban ganas de o sea ahí yo era uno más me daban ganas de por ahí pedir una guitarra y ponerme a cantar en medio de la plaza porque digo qué hermoso qué hermoso todo esto es una locura y bueno lo viví en humor o sea lo viví fue una vivencia muy hermosa que tuve ahí en Coquín este año y no nos hemos cruzado no me recuerdo habernos cruzado mirá que cruzamos con mucha gente pero bueno el año que viene no lo sabemos se dice que va a ser medio virtual la cosa pero bueno en algún momento vos vas a llegar y vas a cumplir tu sueño a mí me quedan pocos minutos yo diría que nos despedimos con un pedacito de tema que les dejes un saludo a las personas a los que están escuchando allí hay conectados y me quedan unos poquitos minutos viene otro programa así que tengo que dar el espacio y tengo que estar respetuosa con ellos bueno bueno mande los saludos y un pedacito de tema vamos dale saludar bueno a todas las personas que me apoyan muchísimo tengo muchísimos seguidores en Facebook en Instagram se están sumando mucho a mi canal de YouTube y bueno gente de Bolivia de Paraguay de acá de Salta de Formosa de Jujuy de La Rioja hay un grupo que se llama de Whatsapp Cultivando lo Nuestro que hay gente de todo el país así que bueno saludarlos a la Peña al grupo de la Peña Lora Montes que son grupos gigantes que bueno me apoyan muchísimo y apoyan a muchos otros artistas y bueno hacen que nosotros podamos disfrutar que esta música que es nuestra así que bueno para todo eso le voy a dedicar una chacarera que hemos grabado en el CD también y bueno ojalá sea de gusto de todo esto en mi cuadro se canta de alegre nomás lumbiarle a la roca y seguirle al compás bien enterraditos estando bailar bajo la roca la corajara un dos hileritas se empieza a sonar en cada puntada no ha de faltar que lindo que lindo en mi pago te ha de alegrar allá por la vaga en mi tierra a nadar allá viene la segunda el monte devuelve los ecos que van la bota llorando vuelve a llorar cuando cae la tarde se cuna un gelín se mezclan sonidos con un llorio y olí el repique de bombo me hace sentir que nada me falta me siento feliz que lindo en mi pago te ha de alegrar allá por la vaga en mi tierra a nadar gracias muchas muchas gracias que tengas muchos éxitos nos vemos cuando nos vemos nos tenemos que ir porque programa el programa de mis compañeros soy de la tierra nos tenemos que ir en la próxima cuando tengas novedades otra nota te parece bueno bueno muchas gracias y bueno muchas gracias por ayudarnos en un directo la verdad que un abrazo grande un agradecimiento inmenso a todos ustedes un placer un beso abrazo chau gran programa excelente como siempre abrazo al amigo octavio y bueno nos vemos la semana que viene con todo a todo folclore nacional internacional un abracito un abracito para todos chau 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 a pesar de su pobreza siempre le anduvo sobrando semillas para su siembra siempre le anduvo un abracito chau